¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te vas a divertirte tienes que saber Que igual no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que dos estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Prometa no hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo descomunal Sería indumentaria Lo quiero con todo respeto para paz ¡Eso es la forma de ir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!